¡Suscríbete al canal! 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 Así que si tienen alguna duda, algún comentario, los teléfonos de cabina son 26-23-0055 al 58. Ya están también ahí en la línea telefónica Sergio y Berito esperando sus llamadas. Y bueno, comenzamos, Erika. Dinos qué podemos hacer como mujeres, como hombres, si queremos tramitar una pensión alimenticia, si tenemos hijos, si no tenemos hijos y tenemos ese derecho a que nuestro marido nos apoye mientras nosotros resolvemos nuestra situación laboral. Así es, efectivamente, este tema creo que nos causa mucho revuelo a todas y todos nuestros redescuchas y bueno, pues súper encantada de aclararles todas sus dudas respecto al tema. Bueno, vamos a hablar un poquito del punto en cuanto, si yo me quiero separar, ¿qué onda con la pensión alimenticia? Y después, ¿por qué no hablaremos del punto en que, bueno, no nada más me separe, Erika? A lo mejor no me quiero separar si estoy viviendo con él, pero no tengo ingresos, es decir, no tengo un empleo y necesito de la pensión alimenticia, también, ¿qué onda con ese punto? O sea, por ejemplo, si yo estoy casada, tengo uno o dos hijos, ¿tengo derecho yo a tramitar mi pensión a mi marido y aunque no me divorcie y aunque me lleve bien con él? Sí, en efecto, mira, aquí la cuestión es que el Código Civil para el Distrito Federal, así como lo es también para el Estado de México, en ese, ahora sí que en ese punto se regula muy similar, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, es que obviamente yo no puedo demandar un juicio de pensión alimenticia viviendo bajo el mismo techo del deudor alimentario, es decir, sería, esa sí causa un poco de risa, el decir, voy a demandarle pensión alimenticia y los dos muy bonitos viviendo bajo el mismo techo. Pero en este caso, aquí la cuestión es que yo puedo solicitar la pensión alimenticia, sucede cuando a lo mejor mi pareja o mi esposo sale del domicilio conyugal, del domicilio en el cual habitamos juntos, si compartimos la cuestión de la familia, de los hijos o sin que haya hijos, pero hemos vivido juntos en un tiempo, hablamos de un tiempo a partir de los seis meses, que vivimos en ese domicilio, bueno, puedo yo solicitar ante la autoridad competente que es el juez familiar, puedo solicitar yo los alimentos, es decir, en este caso, puedo yo acudir ante la autoridad, solicitar la pensión alimenticia, solicitar que el juez, pero el juez es quien me va a decretar un porcentaje de pensión alimenticia, un porcentaje de apoyo económico, siempre y cuando, aclaro a todos y todos nosotros le escuchas, yo no obtengo ingresos propios, si yo obtengo ingresos propios, aquí totalmente no procede la pensión alimenticia viviendo bajo el mismo techo, ese es el primer punto, segundo punto, ahí totalmente tampoco procede. Eso en cuestión de pareja, pero en cuestión de hijos, aunque yo trabaje, tengo o mis hijos tienen ese derecho de recibir pensión por parte del papá y por parte de la mamá. Sí, por supuesto, una de las características de los alimentos es que los alimentos deben ser recíprocos, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Tiene la obligación de proporcionarlos quien los exige y también quien los da, es decir, tanto él como ella tienen la obligación en proporcionar alimentos. Aquí hay un artículo expreso en el Código Civil para el Distrito Federal, sí, no es muy claro en el Estado de México, ¿qué quiero decir con? No es muy claro ese punto. Que los alimentos, cuando a lo mejor la señora es la que se queda en la casa, al cuidado de los hijos de la casa, hacer comida, hacer quehaceres del hogar, bueno, esa es su contribución económica de nuestras radioescuchas. Si bien es cierto, a veces por ahí llega el proveedor económico, llamémosle que es el señor, y el señor dice, bueno, pues si tú no haces nada, ¿tú qué pones para aquí en la casa? Tú no pones nada. Bueno, efectivamente, la cuestión es que lo que ella proporciona, su parte de alimentos que la señora proporciona, que ella, la mujer, proporciona, es ese cuidado de hijos, ese trabajo doméstico, a veces de verdad son distintas jornadas laborales, sextas jornadas laborales, porque es el cuidado de los hijos, el que hagan tarea, administrar la casa, exactamente, los quehaceres domésticos. Entonces, esa forma parte de su contribución económica. Y si sí lo quiero dejar clara, para todas nuestras redes escuchas, porque a veces él dice, no, me ha tocado ver casos ante la autoridad competente en donde él dice, bueno, es que yo mantengo la casa, y ella no pone ni un solo centavo a la casa. A ver, sí, los centavos. Entonces, esta en donde las mujeres, hablando de todas las organizaciones civiles o también instituciones gubernamentales que trabajan con el ejercicio de los derechos de las mujeres, en este caso se establecía que, bueno, si bien es cierto, el proveedor económico no tenía que darle un sueldo, así como pagarle a una trabajadora doméstica por los quehaceres domésticos, el cuidado de los hijos, bueno, se tomara en consideración, si no bien con un signo de pesos, no monetariamente, si hablemosle aquí al punto que mediante sea su contribución económica. Es decir, finalmente que se le diera un valor a todo ese trabajo invisible. Invisible para los que no quieren ver, visible para nosotras, que es la que los hacemos, o bueno, las mujeres que están en casa y que están llevando ese trabajo. Así es. Y que también pasa con los hombres, porque ahorita, bueno, ya ha cambiado un poquito esta parte de las familias, de las parejas y a veces son las mujeres las que mantienen la familia o las que mantienen la casa y los hombres son los que se tienen que quedar y a lo mejor cuidar a los hijos y hacer todas estas labores que estás mencionando. Efectivamente, Isis, fíjate que yo escuchaba en un, iba en el transporte público y yo escuchaba por ahí una chica, yo le calculaba como unos 24 años, no más, 22, 24 años, y decía, ¿no?, le comentaba a otra señora, estaba platicando con una señora y le decía, yo me hago cargo de ser la proveedora económica, de llevar ese sustento económico a la casa, señora, ¿y él en qué te ayuda? Él me ayuda, él hace los quehaceres domésticos, él cuida a la niña, él hace la comida, etcétera. Entonces, pues efectivamente hay veces que esta cuestión que nos va llevando a la equidad, a la igualdad de género, de lo que a veces decimos, bueno, ¿qué es eso? Es esta cuestión, sí, a lo mejor intercambiarnos los papeles, intercambiar tareas, pero no es decir, él no hace nada o ella no hace nada, finalmente nada más es un intercambio de tareas. Claro, nos tenemos que ir a un corte, Erika, regresamos en unos momentos, recuerden los teléfonos, 26, 23, 00, 55, al 50, y no dudas si quieres tramitar tu pensión, recuerda que aquí está Erika García para darte una asesoría. Regresamos. Nosotras hablamos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con el tema, Erika, quiero decirle a nuestro Radio Escucha que tenemos cinco pases dobles para Monólogos de la Vagina, esta obra que ya lleva muchísimos años ya puesta y que, bueno, ha tenido diferentes artistas como ha sido Estefanny Salas, ha habido como mucha variedad en cuestión de edades porque, bueno, está muy divertida esta obra y también tenemos cinco pases dobles para la obra Toc Toc, esta trata acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Así que para las personas que tienen algún trastorno ahí medio obsesivo, váyanla a verla porque se van a divertir mucho. Y también tenemos diez pases dobles para la obra El Candidato, para este viernes a las 8.30. Si yo soy mujer y quiero tramitar mi pensión, ¿qué puedo hacer? Sí, te digo. Entonces, Isis, esa es la parte en la cual y que debemos de considerar todas y todos en nuestros radioescuchas, ¿no? En que, bueno, el compartir, el compartirnos tareas, asumir responsabilidades dentro de la casa y, ¿por qué no? Salir de casa, ¿sí? A lo mejor la mujer sale a casa, es la proveedora económica y ahí viceversa. Las tareas, bueno, ahora sí que las intercambiamos. ¿Qué pasa en este caso? Vamos un poquito a hablar de los hijos. ¿Hasta cuándo, y siempre me han hecho esa pregunta, ¿hasta cuándo está uno obligado como figura paterna o materna o ambos a proporcionarle gastos alimentarios a nuestros hijos? Bueno, aquí hay supuestos también que determina el Código Civil para el Distrito Federal y lo que hace también en el Estado de México. Se determina que la obligación de proporcionar alimentos es, en este caso, hasta que ellos obtienen ingresos propios o, bien de lo contrario, contraenupcias o, bien de lo contrario, se juntan. Si bien es cierto, a lo mejor no se casaron ante la autoridad, ante el registro civil, todo este rollo, pero sí se juntaron con otra persona, es decir, se unieron en unión libre, ¿no? En este caso, ahí se cancela la obligación de figura paterna o materna o ambos de proporcionarle alimentos a los hijos. Ahí lo que hablaba yo en programas ya anteriores, es que, si bien es cierto, la pensión alimenticia, aquí decimos, ¿cuándo obtengan ingresos propios o hayan terminado sus estudios? En el derecho, en el campo jurídico, nos deja una laguna muy grande y una pregunta, tanto para nuestros radioescuchas, y no se preocupen, también nosotros como abogados que estamos en la práctica diaria, porque si bien es cierto, decimos, cuando terminen sus estudios, a mí conozco o conocí Isis de un caso en el cual un chico de 32 años estaba solicitando todavía pensión alimenticia a la figura paterna, la figura paterna, recurre a solicitar mis servicios y me dice, licenciada, yo para nada me negué, desde él cumplió la mayoría de edad y a lo mejor hay algunos padres que todavía tenemos esa falsa idea de que ahí nos lavamos las manos y decir... Exactamente. Ya pueden valerse por sí mismos, ya pueden conseguir trabajo y ahí termina. En este caso es, él continuó sus estudios después de la mayoría de edad licenciada y yo lo apoyé, él terminó la licenciatura, yo lo apoyé, él terminó la maestría, yo lo apoyé, pero ahora quiere hacer un diplomado, o sea, el chico de 32 años se la pasaba siendo diplomados en computación, en cibernética, en no sé qué otros rollos, están estipuladas en un código civil, pero no lo aclara otros articulados o otras determinaciones jurídicas como lo es una jurisprudencia, que ya hablando en la práctica jurídica, no los quiero como que enrollar en todo este asunto jurídico a todas y todos nuestros radioescuchas, pero en la práctica jurídica nosotros como abogados, sabemos que tenemos que hacer uso de otras cuestiones, de otros articulados jurídicos estipulados y plasmados, como lo es una jurisprudencia. Lo que no nos deja clara una ley, podemos acudir y podemos recurrir a esas jurisprudencias. que nos aclaren esas... Bueno, independientemente, ya terminó la universidad, perfecto. Ya si tú, figura paterno-materna, quieres apoyarlo con la maestría, ya será cosa diferente, pero ya no es una obligación. Entonces, aquí la cuestión es que, obviamente, el hijo, para esto, para que te cuento, ya le había interpuesto a la figura paterna, ya llevaba como cuatro o cinco procedimientos de pensión alimenticia. O sea, terminaba uno, empezaba otro. Terminaba uno, empezaba el otro. Para que le siguiera pagando sus estudios. Exactamente. Que, bueno, ya había acabado la licenciatura, pero quería seguirse preparando. Pero lo que yo acabo de entender ahorita es que, bueno, cuando acaben la universidad, creo que ya están preparados para poder valerse por sí mismos y ya los demás estudios que vengan sucesivos, ya serían a cargo, pues, del hijo. Exactamente. Ahí sí lo que hicimos fue demostrar esta parte, que posterior a la licenciatura, el señor todavía lo apoyó con esos gastos educativos de la maestría, sin estar obligado a hacerlo. Y si bien es cierto, con otros gastos también, transporte, vestimenta, alimentación y demás. Y, bueno, si bien es cierto, bueno, pues, ya le había dado el señor alitas para volar él solo, de verdad. Y esto ya era una cuestión de... ...que llamémosle de... ...de estar buscando en... Ok, yo tengo la licenciatura y tengo la maestría. ¿De qué me sirve tener una licenciatura y una maestría? Ahora sí, si no lo demuestro en algún puesto de trabajo. Entonces, bueno, aquí la cuestión solicitamos totalmente que la cancelación de ese procedimiento y se va a leer que ese procedimiento ya no podía prosperar ¿Por qué? Porque, y ya recuerden, a todas y todos los redescuchas, no se puede demandar por una misma causa a la persona más de dos veces. Aquí el chico, bueno, el... ...muchos años, ya llevaba cuatro procedimientos en contra de su papá. Entonces, por tanto, bueno, pues, desgraciadamente ahí no se pusieron las pilas en un tercer juicio los abogados que le dieron el procedimiento al señor. Para hacer saber que esto ya no tendría por qué hacer... ...no tendría ningún sentido ni ninguna validez. Claro, nos tenemos que ir a un corte. Les recuerdo los números telefónicos. 26-23-0055 al 58. Ya empezaron a llegar las llamadas. En el próximo bloque las vamos a empezar a contestar. No se vayan de Radio Capital, que regresamos. A Nosotras Hablamos. Gracias por continuar en sintonía. Con Nosotras Hablamos. Regresamos con este tema acerca de la pensión alimenticia. Como mamá, tienen la obligación de darle pensión alimenticia a los hijos y, en su vez, a la pareja, ya sea mujer o sea hombre. Y que si, bueno, si tienes... Si estás viviendo tú con tu pareja, sea hombre o mujer, y no trabajas, pero desarrollas las actividades domésticas en tu casa, también tienes derecho a que te den algún sustento económico si es que no tienes un trabajo de donde puedas adquirir dinero para mantenerte. Pero, Erika, nos llegó una llamada donde dice Pedro López, le manda salud a Verónica y te felicita por asesorar al público y por estar aquí los miércoles del Ciudadano. Muchas gracias. Y María Isabel Flores nos dice, los hombres, si no quieren dar la pensión, no la dan. Aunque los pongan para si usted está pasando por esta situación que no les quieren dar pensión alimenticia, ya en la actualidad, aquí en el Distrito Federal, hay algo que nos puede ayudar. Sí, mira, hay dos cosas muy importantes, ISIS, que se han desarrollado por este incumplimiento. Efectivamente, como nos lo dice nuestra radio escucha, María Isabel. Efectivamente, eso era antes. Ahora, las reformas, las iniciativas de ley que se han presentado, ahora se determinó un banco de deudores alimentarios. Lo que pasa con el banco que se tiene cuando nos mandan a buro de crédito. ¿No? Cuando... Pues si somos deudores de tarjetas de crédito. ...deudores alimentarios y o deudores alimentarias, ¿por qué no decirlo también? Hay mujeres, hay hombres. Sí, que se pueden, como un buro de crédito, así se van asentándose. El juez de lo familiar giro o el oficio al regil para que esa persona sea anotada en ese buro de deudores alimentarios. Sí, eso es. Y, obviamente, cualquier trámite o cualquier gestión que el deudor o la deudora alimentaria desea hacer, pues no lo va a poder hacer hasta que se ponga al corriente de las pensiones alimentarias no suministradas. ...seguir un crédito para una casa, si va a conseguir un crédito para un coche o algo así, es cuando aparece en ese banco de información. Así es. Así es. Y si es cuando aparece en ese buro de deudores alimentarios. Sí, por parte, esto es un programa impulsado por el gobierno del Distrito Federal. Y también, otro punto importante es el incumplimiento de obligaciones alimentarias. Hoy en día, yo no puedo decir, híjole, es que en este caso no da pensión y le ponga lo que le ponga no da pensión. Bueno, si bien es cierto, yo tengo que iniciar primeramente un procedimiento de pensión alimenticia. Posteriormente, de ese procedimiento de pensión alimenticia, puedo iniciar una denuncia en vía penal por el delito de incumplimiento a sus obligaciones alimentarias, lo que trae en este caso local en un código penal. Entonces, si bien es cierto aquí, en obviamente con este punto me comprometo yo en abrirlo en programas subsecuentes y por qué no hablarles de esa, hablarles de esa estadística, de ese número a número de acoestadísticas, cuántos procedimientos, cuántas personas, sea padre o madre, deudores alimentarios, han incumplido con esta pensión alimenticia y estén tanto en este buro de deudores alimentarios como también haya una denuncia, todo un procedimiento penal y cuántas personas estén consiguiendo. No le quiero echar toda la culpa a nuestros y nuestra radioescuchas, también forma parte del representante legal la capacidad, la estrategia, la habilidad jurídica y el conocimiento, como yo le llamo, Isis, de la praxis jurídica, pues que tenga. Porque obviamente si yo contrato a un abogado, no le voy a decir al abogado, si el abogado me dice a mí, mi propio representante legal me dice a mí, no, es que ya no hay más que hacer. Ya agotamos el procedimiento de pensión alimenticia, el señor no dio, ahora sí que le pongamos lo que le pongamos, no dio, no cumplió, señor. Entonces, pues ya aguántese, mejor no pierda el tiempo y consiga así un trabajo. Consejo. 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 Entonces aquí lo que tiene que hacer es en este caso que el Estado pide duros y frijoles y pida frijoles a la vecina porque el señor pues no cumplió con sus obligaciones alimentarias. Esto hay que solicitar se gire oficio para que se ponga su nombre en ese banco de deudores alimentarios a la persona que incumplió con obligaciones alimentarias y de manera inmediata se le dé vista al Ministerio Público para que se inicie una denuncia por incumplimiento a obligaciones alimentarias que hoy en día es un delito. miércoles posteriores por qué no abrir el tema de qué va a pasar con las pensiones cuando las recibimos y él fallece. Esta cuestión aquí es que tenemos que ver los beneficiarios Cecilia que tiene nombrado tu esposo en la institución en el IMSS donde él prestó sus servicios. Yo no me queda claro por el pesos de siete mil pesos. Tendríamos que ver beneficiarios. Nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Recuerden que tenemos boletos para el teatro. Regresamos. Nosotras hablamos y tú también. Verónica Martínez Sentíez en Nosotras Hablamos. ...pensión alimenticia en este caso de manera gratuita. Pueden acudir ustedes al Tribunal Superior de Justicia que está ubicado en Avenida Juárez número 2 frente al Hemiciclo a Juárez ahí queda el Tribunal Superior de la Planta Baja ahí nos pueden apoyar instituciones gubernamentales en iniciar nuestros procedimientos de pensión alimenticia de manera gratuita. También ¿por qué no? Hay organizaciones civiles las organizaciones civiles algunas que sí quiero dejar claro que algunas cobran gastos procesales los gastos porque se realizan en el procedimiento gastos procesales el llevar anotado el domicilio laboral del deudor alimentario ojo aquí si el señor es comerciante taxista es decir no hay una empresa fábrica e institución de la cual dependa bueno van a manifestarlo así que el señor no depende económicamente de cierta institución fábrica empresa pero aún así no vamos a no justifiquemos con eso el incumplimiento de pensión alimenticia dejemos que la autoridad competente sea la que se haga cargo de esa parte y si bien es cierto Isis si es que no hay hijos obviamente conllevar solamente a lo mejor meditación dicen bueno o ella tiene la obligación de proporcionar alimentos ojo aquí también una un tip importante a veces decimos ella está obligada a proporcionarme pensión él también porque yo estoy incapacitado para laborar bueno esa incapacidad para laborar no creo que sea mental o a veces la llevan a un estado de flojera o de pereza no Isis realmente esa es su incapacidad para realizar actividades laborales la incapacidad para realizar actividades laborales debe de estar determinada mediante un diagnóstico clínico médico y este debe de ser ratificado ante la autoridad competente la autoridad competente juez de lo familiar médicos y digamos porque tengo híjole es que ya no puedo hacer ninguna actividad laboral porque mi dedito gordo se me lastimó ya no puedo hacer ninguna actividad eso debe de estar determinado por un médico y todavía ese diagnóstico hay que estar ratificado ante la autoridad competente nos acaba de marcar otra vez nuestra radioescucha Cecilia donde nos dice que ella es la única beneficiaria de su marido bueno pues no eso está muy mal ve acude por favor al jurídico del IMSS que es de donde tu esposo tiene esa pensión si acude por favor al jurídico del IMSS presenta un escrito una queja te voy a dar mis datos de donde nosotros ve pero te escucha siempre pero te responderá ve una mujer valiente tu voz ya se escuchará que no no no